Sí, buenas tardes, familia, te hablo de Joe Rivera, de acá, de Ocala, Florida, enseñándote esta casita, esta casa tiene tres dormitorios, un baño, 932 pies cuadrados la casa, la propiedad son 7405 pies cuadrados, no sé hasta dónde llega la propiedad, por lo menos que será o a este poste o al otro, no sé, pero mira, esta casita se está vendiendo, claro que sí, la dirección 619 Northwest 7th Avenue, Ocala, Florida, 34475, puse la información en la descripción debajo del video, ok, eso tiene esa información, este sí, mira, chacho, tres dormitorios, un baño, mira, ahí tienen la información de la realtor para que la llamen, ya, 352, 342, 5838, ok, ya vamos a verla por dentro, lo más que se pueda, aquí, mira, aquí, mira, aquí, mira, aquí, mira, aquí, 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 ahí está, mira con hardwood floors, seguimos por aquí, no sé qué pasó ahí en el medio, te dejo que le preguntes a Riberto, ok, y esto aquí qué es, qué es esto, un dormitorio, no sé qué es esto aquí, mira a ver, ok, esta es la cocina y tiene chimenea, de verdad, bueno, si tiene chimenea, tremendo, ok, está nítido el sitio, ¿cuánto se está vendiendo? ¿quieres que te diga cuánto? no me lo vas a creer por toda esta propiedad, mira, mucha propiedad, mira qué chulería, ahí tiene, una entrada privada por aquí, que a lo mejor esto es un dormitorio aparte, que se puede alquilar, lo que mucha gente está haciendo hoy en día es comprando este tipo.